Un minuto. ¡Diu! ¡Balita al sal! ¡Balita al sal! ¡Ala! ¡Diu! ¡Forra! ¡Diu! ¡Ala, poluz! ¡Diu! 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 ¿Quién no vas a por? ¡Diu! ¿Para Xeni? ¡Diu! ¡Diu! ¡Diu perro! ¡Diu perro que nos viene persiguiendo desde el Super Club! ¡Diu! ¡Diu! ¿Diu no me cortaste? ¡Diu! 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 ¡H-B-L-K! ¡Diu! ¿Diu, cómo es el Google? ¡DiuTale! ¡Diule co! ¡Diu! 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 ¡Perros Beach! ¡Diu! ¡Y ahora nos vamos a Buenos Aires! ¡Diu! Cade de 5 mangos, parezca pobreada! ¡Está en rojo todavía! Así que topía a la… ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Bien capaura! ¡Ya! ¡Dos pasados con sol en la cabeza! ¡Y un reloj hacia abajo! ¿Vos me ahora quitamos el qué? ¡Están re borrachos! ¡Estás re loca! ¡Por ahí! Bueno, si se borracha todo bien. ¿Vos sabés lo que yo me enojo? ¡Besito! ¡Te sacaste la foto, Carla! ¡Pero tú vas! ¡Hace como un minuto y algo! ¡Carla, cada vez te quiero tener el culo más grande! ¡Ya! ¡Ya! ¡Los vemos! ¡Los vemos por ahí! ¿Dónde está? ¡Ya! ¡Pinkie! ¡El pez! ¡Hola! ¡Hola, palo! ¡Hola, palo! ¡Hola, palo! ¡Hola, palo! ¡Hola, palo! ¡Hola! ¿Dónde andaban antes? ¿Dónde estaban antes? ¿Dónde estaban antes? ¡Ahí ya! ¡Saluda a Pi! ¡Qué chuli! ¡Saluda a Pi! ¡Saluda a Pi! ¡Saluda a Pi! ¡Ahí que Pinkie! ¡Dame bien! ¡Vamos! ¡La chanda! ¡Ya está la mierda! ¡No, esperas que mi bebita tiene... ¡Colón se pelearon dos a diez! ¡Colón se pelearon dos a diez! ¡Dose a diez! ¿Quién? ¡Snax! ¡Ay, mejor! Juro que se pelea No, no, no Tiene que pegar un como lasco Sherlock no Sherlock no, Blue debe estar ahí El oso debe estar ahí o no Esperen, esperen, enfoque mi cachete Me pego al Pinky o al uno de esos Me pego, me dijo que se peleaba el oso ¿Entendiste? El oso con el cerco ¡Con el cerco! ¿Esta perra me persigue? Esta es la blanca Es la de Tito Te lo puedo jugar por Dios Blanca Saltala, es de Tito Un desastre Bolsa Es la bolsa de Vicks Vamos a hacerlo ¿De qué hijo algo de La palabra, escucha Dice que el oso El Pinky se tiene El oso y el cerco se peleaban por él El oso ¿Viste que se te contó ¿Viste que se te contó que el oso Se te contó que se peleó En Francia? Si El único en el centro ¿Viste que lo podemos hablar? Bueno, bueno, ¿qué ver不要? ¿Viste? Si ¿Viste tu en la venda, llena ¿Constante pasándome un francés? ¿Cómo va a ti? ¿Cómo estás? ¡Ay, ay, pegue a friend! ¡Ay, pegue en inglés! ¿Tú bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ahora que llevo 200 años No sé la pierna ¿Cómo estás? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¡Berde, verde! ¡Perdad! ¡Afuntale! ¡Afuntale! Estoy muy... ¡Diu! ¡Diu! ¡Calla! ¡Diu! ¡Bolita! ¡Bolita! ¡Para, estás arribando de abajo! ¡Hace como 20 minutos estás grabando! ¡Hola, Branca! ¡BRANCA! Nat me dijo que era... ¿Cómo va a vos? ¡EU! 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 ¡EU!